En otro tema, comunarios del municipio de Vacas rescatan a un cóndor. Lo entregaron a las autoridades y ya fue depositado Agroflori para su recuperación. Luego que comunarios del municipio de Vacas encontraran un cóndor hembra de aproximadamente 8 años de edad, la Policía Forestal y Preservación de Medio Ambiente, POFOMA, junto a funcionarios de la gobernación, la trasladaron al Centro de Custodia de Fauna Silvestre Agroflori en Quillacollo. Según los técnicos, el ave presenta algunos problemas en sus alas y presumiblemente padezca de una intoxicación alimentaria, por lo que ya los veterinarios del centro iniciaron con el tratamiento con la ave. El municipio de Vacas ha reportado que había un cóndor en este sector e inmediatamente POFOMA ha podido apersonarse y entregar a la gobernación para que la gobernación pueda hacer la evaluación correspondiente y en ese marco entregar, en este caso, a Agroflori para que pueda también estar en evaluación durante esta etapa para ver en qué estado está esta ave para poder liberar si corresponde. Entonces agradecemos sobre todo a la ciudadanía que toma conciencia paulatinamente y nos reportan cuando hay este tipo de casos. Son especies en peligro de extinción y pues tenemos que cuidarla, protegerla, su hábitat. Por ahora está estable, aparentemente estuviera con tal vez probablemente una intoxicación. Está en evaluación. Seguramente ya los veterinarios nos informarán cuál va a ser su situación. En función a eso poder liberar. Ojalá esperamos eso, volver a su hábitat de donde han podido rescatar.